vamos a ello bien por ejemplo en este caso vamos a abrir la tabla de atributos de nuestra capa países del mundo y aquí tenemos el campo justamente que se llama país y tenemos los nombres correspondientes en la primera letra en mayúscula y luego las letras en minúscula y nos preguntan cómo podemos pasar todo a mayúscula muy sencillo vamos a darle clic derecho sobre el campo vamos a ir a la opción de calcular campo o calculate field y aquí nos va a aparecer esta ventana emergente lo que nos pregunta es ingresar la tabla que es la de mapa países del mundo el campo que estamos trabajando que es país aquí la expresión vamos a elegir python y vamos a ir a la opción de filtrar en esta parte y vamos a poner texto ok y vamos a buscar la opción upper pero antes de utilizar upper lo que vamos a hacer es doble clic al campo país porque es el que vamos a convertir en mayúscula y simplemente usaremos aquí en la ayuda o en el comando upper y vamos a darle doble clic de esta manera vamos a aplicar y esperamos unos cuantos segundos miren ahora el resultado todos los nombres de los países están en mayúscula y si quieres seguir aprendiendo mucho más de iris pro no olvides seguirnos dejar tu like y también puedes dejar tus preguntas en los comentarios adiós